En una noticia de última hora, el proceso de selección del jurado en el histórico juicio penal contra Donald Trump sufre un revés. Y es que de los siete que ya estaban elegidos, una de ellas, la enfermera de oncología, se retiró bajo el argumento de que no podía ser imparcial, mientras otro, el que trabajaba en el área de tecnología, fue descalificado. Con esto faltarían un total de 13 personas, que son siete jurados y seis suplentes, mientras hoy continúan las entrevistas para terminar de conformar el panel. En este contexto, el juez Juan Merchan ordenó a los medios que eviten proporcionar información sobre los integrantes que conforman ese jurado. Y para entender mejor qué está pasando con la elección del jurado de este primer juicio a Donald Trump, saludamos al abogado constitucionalista de Telemundo, Joseph Maluf. Abogado, muy buenos días. Antes que nada, como miembro del jurado, ¿cómo es posible que pueda dar marcha atrás y decidir que no quiere seguir formando parte de unos jurados que ya están seleccionados? Bueno, porque este es un caso único, es un caso histórico y un caso que envuelve cierto nivel de intimidación. La razón por la cual la enfermera que se excusó, se recusó ella, que no es típico que lo pueda hacer un miembro del jurado, pero lo hizo, es por temor. Tiene miedo de que pueden haber repercusiones, algún tipo de violencia en contra de ellos en un futuro. Así que por esa razón creo que estamos viendo lo difícil que es escoger un jurado. Y abogado, en un caso como este de alto perfil o a lo mejor en cualquier otro tipo de caso, ¿qué tanto se investiga a fondo a la persona que puede llegar a formar parte de este jurado y que tienen una decisión importante que hacer? Octavio, depende del dinero que tú quieres gastar en el caso. Mira, hay expertos que investigan absolutamente todo, que van a la casa de los miembros del jurado y tratan de ver el carro, a ver si tiene alguna calcomanía, alguna afiliación, algún tipo de grupo que pueda determinar qué tipo de persona es. Así que pueden hacer ese tipo de investigación. Obviamente tiene que ser legal, no pueden invadir su privacidad, pero solamente en casos donde hay bastante dinero se hace eso. En el caso típico, caso promedio criminal, no hay suficiente dinero para mandar investigadores. Abogado, usted está diciendo que ellos pueden tener temor a represalias, si son miembros de este jurado que tienen una responsabilidad tan grande. Inicialmente son anónimos. ¿En qué momento ya su nombre sale a la luz? Bueno, creo que en este caso nunca. El juez mantendría esa información confidencial y no hay razón por la cual publicarla. Desgraciadamente hay información que cada uno da cuando le hacen preguntas que tiende a identificarlos y esa es parte de la dificultad que tuvo con este miembro del jurado el día de hoy. Así que se va a hacer un esfuerzo, pero con la tecnología de hoy es difícil ocultar la identidad del jurado. Y sin duda, abogado, en un caso de alto perfil como lo es el de un expresidente histórico aquí en Estados Unidos, es difícil que los integrantes no conozcan a este personaje, pero ¿qué tan importante es la elección de un jurado en el sistema democrático aquí de Estados Unidos? Muy importante porque una de las cosas que nos hizo diferentes de los ingleses era el hecho de que estábamos dispuestos a tener juicios en público y que estábamos dispuestos a permitir que nuestra propia comunidad juzgara a la persona acusada para evitar soborno, para evitar el tipo de favores o para evitar enemigos que puedan utilizar el sistema legal para sus propias acciones. Hoy en día el jurado sirve un papel muy importante y es una obligación servir en el jurado si te llega la notificación. Y la razón por la cual a veces tienen que excusar a miembros del jurado es porque la meta es que cualquier persona que su vida o su libertad esté en riesgo pueda estar tranquila de que va a poner su caso en las manos de 12 personas que van a tomarlo en serio y que van a juzgar los hechos y no lo que tal vez ellos piensan que pasó. Muchas gracias, abogado. Un privilegio y una responsabilidad también, Octavio. Enorme. En otras noticias, hoy hubo una interrupción masiva de los servicios del 911 en al menos cuatro estados del país. Así es, Vanessa. Un incidente que se produjo de madrugada. Mira, Marías, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasó? Y seguro la gente y los departamentos de policía preocupados. Sin duda, muchísima preocupación, Vanessa, Octavio. Buenas tardes. Algo preocupante ya que durante horas, como decían, muchas personas no podían comunicarse con el 911 para pedir ayuda de emergencia. Afortunadamente, ya la mayoría de los servicios fueron restablecidos y las autoridades dijeron a NBC News que por el momento no hay indicios de un acto hecho con malicia. Vamos a ver. Fallas masivas al llamar al 911 se reportaron a lo largo de la madrugada este jueves, dificultando la comunicación de millones de personas con la policía o hasta servicios de emergencia médica como las ambulancias. Los apagones en varias ciudades dentro de estos cuatro estados, Texas, Nevada, Dakota del Sur y Nebraska. Ahí las autoridades locales dijeron que las líneas fijas funcionaban, pero no los proveedores de telefonía móvil. Pero en Las Vegas, oficiales alertaron que ni las líneas fijas estaban comunicándose. Mientras arreglaba el problema, la policía le pidió a las personas necesitadas llamar al 911 y esperar una llamada de vuelta. Dijeron que todos los que llamaron durante el apagón recibieron ayuda. El incidente llega poco después de una advertencia del Departamento de Seguridad Nacional sobre un aumento en el riesgo de ataques cibernéticos a los servicios del 911, a medida que la agencia se traslada a sistemas basados en Internet. Las autoridades dijeron a NBC News que no hay indicios de un ataque cibernético ni de acciones hechas con malicia. Resaltaron que apagones relacionados al 911 usualmente son causados por fallas tecnológicas. Estamos al tanto de reportes de apagones relacionados al 911 y estamos investigando, dijo la Comisión de Comunicaciones Federal. Aunque la mayoría de servicios afectados fueron restablecidos, la preocupación permanece, ya que no es la primera vez que hay interrupciones de comunicación de este tipo. Una agencia en Texas dijo que el problema había sido con los proveedores de celulares, pero esto aún no está claro. Por otro lado, Lumen, una agencia que ofrece servicios de comunicaciones globales, dijo que el fallo pudo estar relacionado a la instalación de un poste de luz. Ahora, la investigación continúa, así que estaremos muy pendientes de lo que digan para tener bien claro qué exactamente causó esta falla. ¿Y si en un futuro vuelve a pasar esto? ¿Alguna recomendación? ¿Qué hacemos? Porque, digo, si te preocupa que una no sirva tu celular... Claro. ...y si tienes una emergencia, ¿qué haces? Exactamente, y parte de lo que se puede hacer que estaban haciendo las autoridades es mantener a las personas informadas a través de las redes sociales, manteniéndolos, diciéndoles qué está pasando, qué pueden hacer, qué otras vías de comunicación existen para poder pedir su ayuda. Así que muy pendiente, si pasa esto, algo parecido en el futuro, pues no tener miedo, tomar la precaución, informarnos y ver qué información sí está disponible en diferentes medios para podernos cuidar y proteger. Y estar atentos, estar siguiendo los departamentos de policía de nuestras ciudades, ¿no? Muchas gracias, Miriam. La familia Kennedy va a respaldar al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para la reelección. Bueno, y lo hará en un evento en Filadelfia, en el que el presidente será presentado por Kerry Kennedy, hermana del también candidato Robert Kennedy Jr. Los Kennedy decidieron apoyar a Biden tras meses de pensarlo. De hecho, uno de sus integrantes, el exrepresentante Joseph Kennedy III, llegó a decir en una entrevista que cree que la candidatura de su tío Robert representa una amenaza para el país y los valores que sostiene. Y en lo que ya es el cuarto día de tormentas severas en varios estados, el peor tiempo se concentra en el Medio Oeste y las llanuras, con 26 millones de personas en riesgo desde el centro de Texas hasta Indianápolis. El granizo de gran tamaño, sobre todo en Texas, es la mayor amenaza hoy, pero también se esperan vientos dañinos y algunos tornados. Un dato preocupante es que ya se han reportado 300 tornados este año y apenas nos estamos acercando a su temporada alta, que es durante el mes de mayo. Bueno, y el milagro de la vida se manifestó en medio de una difícil travesía y es que una mujer hondureña dio a luz en la localidad mexicana de Juchitán, en Oaxaca, mientras participaba en una caravana de migrantes que busca llegar a los Estados Unidos. Imagínese, usted se trata de Darlene Inés, de 17 años de edad, quien empieza a tener un embarazo avanzado. Decidió sumarse a la caminata desde Chiapas, pero la llegada de su bebé la sorprendió durante el fin de semana cuando tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital local. Tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado, pero pues tremendo esfuerzo que hizo esta mujer. Afortunadamente, mamá y bebés también. Bueno, en otras noticias, el príncipe William regresó a sus funciones públicas hoy jueves por primera vez después del diagnóstico de cáncer de su esposa. Así reforzando las filas de la familia real, mientras los problemas de salud pues continúan dejando fuera del ojo público a la princesa de Gales y también al rey Carlos. El príncipe se alejó de sus funciones públicas después de que Kate, la princesa de Gales, anunció el 22 de marzo que estaba siendo tratada por un tipo de cáncer no especificado. Hoy, el príncipe visitó una organización benéfica de distribución de alimentos en una ciudad al suroeste de Londres. Ahí ayudó a preparar comida y a cargar alimentos en furgonetas de entrega. Luego viajó a un centro juvenil en el oeste de Londres que se beneficia de la entrega de estos alimentos. Recordemos que en un mensaje de video publicado hace aproximadamente cuatro semanas, Kate pidió tiempo, espacio y privacidad. Mientras ella y su familia se ajustan a su diagnóstico. Tanto el rey Carlos como Kate han estado ausentes del escenario público desde enero debido a sus problemas de salud. La reina Camila, la princesa Ana y otros integrantes de la familia real se les ha visto tomar las riendas sacudiendo eventos y ceremonias que dominan el trabajo de la monarquía. Recordemos que fue el 5 de febrero que el rey Carlos anunció que le habían diagnosticado un tipo de cáncer después de un tratamiento que recibió por un aumento de próstata. Mientras que el diagnóstico de Kate llegó después de que fue hospitalizada a finales de enero tras someterse a una cirugía abdominal no especificada. Yo creo que hay que resaltar que ellos en medio de esta situación tan difícil familiar que están viviendo están continuando con sus labores. Un poco detrás de cámaras pero siguen trabajando. Gracias. 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 Gracias.